Martes 6 de abril, nueva jornada de vacunación en la ciudad de Concordia, aquí en el centro de convenciones. Más de 2.100 vacunas son las que están previstas a colocarse en el día de hoy para el grupo de edad comprendido entre personas mayores de 70 años que todavía no hayan recibido su primera dosis. Y también se ha comenzado con la franja de personas mayores de 67 años de edad, como decíamos, 2.200 vacunas que se van a colocar en el día de hoy en el operativo que ya es habitual, que ya lo hemos mostrado muchas veces en Central de Noticias y que sigue siendo tan eficiente como la primera vez con la gente que se puede vacunar o en su automóvil o aquellos que vienen y lo hacen de manera personal y que deben ingresar aquí al hall central del centro de convenciones de la ciudad de Concordia. En el día de hoy se colocarán 2.200 dosis de la vacuna Sputnik, el primer componente. Es importante aclarar que el segundo componente, como bien lo expresó y por protocolo el Ministerio de Salud de la Nación, se colocará a partir de los tres meses. En esta jornada tenemos 2.200 personas confirmadas para la vacunación. Se comenzó a las 8 de la mañana y continuaremos durante toda la mañana hasta las 13 horas. ¿En qué rango de edad se está vacunando hoy? Se está completando durante esta semana las personas que se han quedado sin vacunar del mayor de 70 y se ha incorporado un grupo de personas mayores de 66 años, 67. Continuaremos con la misma modalidad en las próximas jornadas de vacunación. ¿Ya tienen fecha las próximas jornadas? Estamos para recibir nuevas vacunas. En cuanto se reciban las vacunas, se organiza la jornada, pero es probable que esta semana ya tendríamos otra. Esto, obviamente, siempre recibiendo esta vacuna de la Sputnik, ¿qué se sabe de las otras vacunas y otros rangos, como por ejemplo pueden ser mayor cantidad de docentes que se estaban vacunando? Por protocolo, el Ministerio tiene la regularidad de vacunar a las personas en este momento mayores de 60 años, por eso se permite la inscripción en ese rango. Por ahora, otro grupo de docentes no está autorizado. Y sí, como usted me preguntaba, otras vacunas, ha llegado. Vacunas AstraZeneca, que son vacunas para poder lograr vacunar en los departamentos Concordia, porque es una vacuna más fácil de transportar, dado que es una vacuna que se transporta y se conserva de 2 a 8 grados. También llegó Sputnik, que es la que se está colocando acá en el centro de convenciones. Y de acuerdo a cómo vayan llegando vacunas, ya se incorporan otros grupos, pero siempre determinado por el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cómo viene la vacunación en el departamento, en la zona rural? Viene muy bien, se han vacunado en todos los centros de salud, en los del departamento. En esta semana se completó vacunación en Los Charrúa, en La Criolla, y se ha vacunado en Pedernal, Puerto Yeruá, Nueva Escocia, Calabasillas, Estancia Grande, esta semana el día lunes, continuando con Estación Yeruá la próxima semana. También reforzaríamos la próxima semana Los Charrúas, que es una población que tiene muchos habitantes de la zona rural, y también reforzaríamos La Criolla. Está bueno aclarar por ahí que los que tienen que recibir una segunda dosis se les va a avisar, independientemente de cuál sea la vacuna que hayan recibido, porque, bueno, no es que se va a respetar el tema de los 20 días, como se ha anunciado en un momento. Sí, es muy importante esto, volver a decirlo, porque en el día de hoy han venido algunas personas a vacunarse con el segundo componente, pero nosotros informamos siempre en los medios de comunicación, como bien lo expresan todos los medios, que el segundo componente se posterga por determinación del Ministerio de Salud para ser colocado a partir del tercer mes. También serán llamados con un turno de la misma modalidad que tiene este primer componente, será con el segundo componente.